¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido celos y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Justo bajo me tu me dieron Sandina, señorita Chahan que no palví de vay Y la me dieron que no palví de vay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!